...con los que se ha enfrentado, ha disputado el título de la Commonwealth... ...casi una obligación... ...sí, yo casi volviendo con lo del tema de Europa... ...para mí, yo creo que en el... ...es que es prácticamente seguro... ...eso seguro, y ante un boxeo en inglés, si te pones a saludar al de la tercera fila... ...en calidad para... ...recordamos a Murray también, es decir, que ahí hay muchas formas de concebir el boxeo... ...que te hace dudar constantemente, porque cuando estás pensando... ...no se esperaba, impropia de un peso medio, y luego que no tiene prisa en sus acciones... ...pues estamos viendo que le pesa mal la mano a Sergio, ¿no? ...eso que decimos, que un tipo anticipa en maravilla Martínez a Darren Becker... ...y el británico... ...que quiere ganarle a Sergio, y de alguna manera la estrategia de la pelea... ...le tiene ahí, o sea, le tiene para sacar las manos... ...y eso tú, que eres entrenador Oscar, por lo menos, y chap, chap... ...tirar el detalle y luego intentar... ...y por ejemplo, como es... ...muchas veces Emilio, que luego cuando quiere darte cuenta, dices... ...bueno, pues estamos en el sexto y voy a empezar, y voy a empezar... ...el Vascon 5, en ese cajón de los tres mejores boxeadores del mundo... ...seo que todos los boxeadores siempre vayan a ganar y siempre vayan a tener esa confianza... ...o no estén ahora centrados en poder... ...tando fallar golpes, y los que saca, la verdad que los saca con... ...pero le está llegando, no deja de llegarle... ...que le han llegado alguno más, y entonces está un poquito más de... ...británico campeón de Europa, Darren Barker, con el calzón azul... ...con ánimo de dejar las cosas un poquito más claras, ataca bastante bien... ...suficiente Sergio para que le entre... ...tiene muy buenas manos, Maravilla, pero la pelea... ...como un boxeador inglés, normalmente Maravilla pelea en la larga distancia... ...viendo, sacando una gran frecuencia de golpeo... ...pero llevarse el rato, venga que... ...tiene que hacer, sí, porque ya Darren Barker ya ha encontrado un poco el sitio... ...se enfrenta a boxeadores tan cerraditos, tan correctos, que es un poquito desquiciarles... ...prendido, porque no había llegado en ningún momento el británico... ...y ahora, por ejemplo, es con mucha más actividad... ...había citado antes Emilio, o sea, Martin, Murray, Barker... ...son todos un poco de las... ...pierde un poquito de fuerza, un poco de energía... ...desplazándose el derrador del adversario, le lleva prácticamente un minuto... ...hasta que ha desatado un poco... ...lo que hace maravilla a veces, que coge el golpe y gira la cabeza... ...no ya solamente por el golpe... ...se engaille el británico, pero al que le está faltando lo que ha tenido... ...el magnífico libro 2... ...que maravilla para evitar que saque los golpes Darren Barker... ...ahí lo vemos... ...pero tiene que tener más repetición Barker... ...si quiere, como ha hecho, lo ha hecho y ha salido bien... ...del sexto round, estamos por tanto en el ecuador de este campeonato del ring... ...sin tener el brazo levantado, el hombre que luce el cap... ...23 victorias, 14 anestesiados, que no está nada mal... ...siete rounds, seis y estos dos minutos... ...por lo tanto, ya para impedir los contragolpes, ahí muy bien... ...de maravilla Martínez, aún así, es increíble también el concepto pugilístico... ...la belleza estética de... ...que está tirando, como dices tú, tiene muy buena envergadura, pero es que tiene una rapidez... ...que maravilla Martínez, al final, por lo que dice Emilio, a lo mejor, bueno, vamos a esperar... ...se encuentra ahí, cuando ha habido intercambio... ...ha habido un segundo o tercer round que sí puede haber ganado Barker... ...el tercero, el tercero para mí ha sido y el resto... ...la actividad, porque si no al final termina, termina esta decreciendo tanto, o sea, termina... ...ahí ya sí que ha afinado Sergio, es lo que quería hacer en asaltos anteriores, pero se llevaba a la izquierda... ...lo hemos notado ahí claramente con esos jobs que no llegan... ...y esa es la situación, cuando se queda ahí más cerca, pues corre el riesgo... ...porque siempre, siempre quiere tocar con la izquierda y cuando toca sobreseguro... ...por parte de Maravilla, este séptimo y le está poniendo las cosas... ...el Bava un 10, pues yo pienso que ese porcentaje es un poquito más... ...no, no, no, lo que pasa es que él tiene... ...ah, no me acuerdo en qué pelé, creo que con Sinciluk también que daba esa impresión de... ...estamos en el octavo round y yo creo que ha abierto un poquito, dice, físicamente... ...y va muy dura, pero en el octavo a salto... ...y nos parece que ha bajado un poquito el pistón Barker, que le ha costado ahora... ...arrimando Maravilla, no encontró el sitio, pero ahora Maravilla ya está... ...seguro, con lo que está seguro, que es un boxeo más bien elemental el de Barker... ...pero claro, cuando es pegada, octavo a salto, que no quiere decir que no... ...puedas ya sacar una mano al británico y no caerlo... ...además ahora te veo limpia con una mañana de primavera, es izquierda que ha lanzado el argentino... ...ahora a la derecha igual el jab, supera... ...también con la fatiga, son muchas oportunidades que te brinde al contrario, por eso digo que... ...como decimos, donde iba a ir y lo ha acertado... ...y ahora claramente decantada a favor del campeonísimo argentino, o sea que si queremos hoy... ...de boxear que es Sergio, este gran campeón, está esperando mentalmente a que dé el minuto dos... ...que quede un minuto, que es cuando... ...se le hace un poco larga la pelea, pero no, a partir del séptimo está más alto se le ve... ...ya le ha dado, último minuto... ...que demostró Murray, McLean, ahora Darren Barker... ...son, madre mía... ...que bonito... ...que se estudia en las escuelas, ¿no? Madre mía lo que olvidan... ...pero maravilla que no se le olvidaría mucho menos... ...pero es que tengo un bajón físico tremendo... ...últimamente lo que maravilla ya nos deja, qué buena la derecha por fuera de maravilla... ...si lo hubiésemos... ...pero al final no, hace, le va la marcha, o sea, otra izquierda perfecta... ...solo que si se mete en uno se acaba... ...le mete una derecha... ...ahí va... ...ahí va, ahora es al revés... ...es al revés porque ha entrado muy bien Sergio Maravilla... ...está intentando terminar por la vía del cuadroformo este campeonato del mundo... ...en campeón Sergio... ...termine incluso, bueno, pues moviéndose bastante bien... ...intentando llegar al rostro del argentino... ...que ha hecho un magnífico... ...lo ven el... ...como el diamante, ¿eh? ...le han puesto ahí de... ...ya, se le queda... ...la distancia, el resto lo está controlando perfectamente... ...está pegando duro... ...a Barker... ...a Barker ha hecho dado en el... ...vamos a ver si se puede levantar el... ...oh, yo, 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 yo... ...no se puede levantar, victoria... ...por knock-out técnico... ...para Maravilla Martínez, ¿eh? ...vencedor clarísimo... ...además es una pelea en la que ha vuelto a demostrar... ...Maravilla... ...Martínez...